¡Suscríbete al canal! 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 ¡No sonayos! ¡No sonayos! ¡No sonayos! ¡No se va alante! ¡No se va a la guerra! ¡Tenemos una cuerda! ¡Potir! ¡Tenemos una cuerda! ¡Potir! ¡LABRO! ¡Tabajas de Perón! ¡Potir! ¡LABRO! ¡Tabajas de Perón! ¡Respeto! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Vuelta a Cibeles! ¡Vuelta a Cibeles! ¡Vuelta a Cibeles! No nos mides, únete, no nos mides, únete, no nos mides, únete, se va a acabar la paz social. ¡Referendum! 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 Es un hecho, lo tenemos hecho Es un hecho, lo tenemos hecho Es un hecho, lo tenemos hecho Es un hecho, la misma mierda es PSOE, PP La misma mierda es PSOE, PP. La misma mierda es PSOE, PP. La misma mierda es PSOE, PP. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que no tenemos casa. Madre mía, vaya día de vídeo, eh. Para tener la de vídeo, sí. Ellos están en directo. Pero es por su pasado. Que luego dicen, luego ponen los detalles. Luego cogen y hacen sus cortes. Así, así, y un paso atrás. Así, así, y un paso atrás. Así, y un paso atrás. 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 Luchar. Crear. Poder. No en televisión. No en televisión. PSOE, PP. La misma mierda es PSOE, PP. La misma mierda es PSOE, PP. La misma mierda es PSOE, PP. Chicos, gobierne quien gobierne. La banca nunca pierde. La mierda es PSOE, PP. La misma mierda es PSOE y PP. ¡Esa es la juventud del cambio! Un segundito. ¡La sociedad del cambio! ¡Esa es la sociedad del cambio! ¡Esa es la sociedad del cambio! ¡Esa es la sociedad del cambio! ¡Esa es lo que cuesta! ¡Esa es lo que hay! ¡Esa es la oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fuerte lo que cueste! ¡De norte a sur! ¡Esa es la oeste! ¡La lucha sigue! ¡Fuerte lo mejor! ¡Tienes un marrón! ¡Rubarcaba! ¡Tienes un marrón! ¡Tienes un marrón! ¡Tienes un marrón! ¡Rubarcaba! ¡Tienes un marrón! ¡Tienes un marrón! ¡Tienes un marrón! ¡Rubarcaba! ¡Tienes un marrón! El pueblo unido jamás se ha vencido. El pueblo unido jamás se ha vencido. ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha! ¡Que viva la lucha! ¡Hazma de partidos! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Nos llaman democracia y no lo es! Gracias por ver el video.